Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso Bebé, tú ten cuidado, no sé si tú estás listo Es que tengo el talento de hacer que lo que me imaginas se dé, yeah Yo de diez soy un cien, lo haré demasiado bien pa' que no se olvide Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Tú me quieres ver de nubes, uh-uh Y a ti debajo mi ombligo, yeah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin de medio ni cura, uh-uh Somos dos loquitos, yeah Yo sé que te gusta más que un primer día de verano Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con la mano Se va calentando mi piel, esa va a tu favor Un trozo de cielo, esa es mi sabor, uh-uh Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin de medio ni cura, uh-uh Somos dos loquitos, yeah El sexo conmigo es de altura Del renacimiento soy una escultura Tú a mí me encantas, tú eres una hermosura Soy tu diable y en tu noche te diablura Soy suavecita como el cachemir Toca esta guitarra bien, acierta el traste Intervención divina, soy tu porvenir Duerme hijo de puta con suerte porque me encontraste Pégate a mí para que te dé buena suerte Abrázame y no me sueltes Pégate a mí que te doy suerte Soy tu número siete Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin de medio ni cura, uh-uh Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin de medio ni cura, uh-uh Somos dos loquitos, yeah ¡Suscríbete al canal!